Llegaba en la madrugada de ayer, o en la madrugada de hoy, mejor dicho, un importantísimo Nintendo Direct para la plataforma de la gran nene. Por desgracia, este Nintendo Direct, a pesar de tener alguna sorpresa interesante, como puede ser Luis Mansion 3, que francamente, os lo tengo que decir, me ha encantado y muchísimo, pero saliendo de esto, o de Animal Crossing, que también puede ser, puede tener un público bastante importante dentro de lo que es la compañía de Kyoto, nos han dejado realmente una sensación totalmente agria, ya que sabíamos de la contundencia y de la importancia teniendo en cuenta que este 2018 está siendo un año muy complicado para la plataforma híbrida. Obviamente, en este vídeo vamos a analizar todas las novedades con un pequeño formato, vamos a decirlo de resumen, pero, por supuesto, después analizaremos la situación actual y las enormes dificultades que tiene la compañía de Nintendo después de este estancamiento tan duro que está sufriendo. Así que, sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, nos tenemos que centrar en este acontecimiento tan importante de ayer, ya sabéis, siempre que hay un Nintendo Direct, pues francamente, bueno, tenemos unas sensaciones, bueno, hay mucha gente que siempre lo critica a saco, hay mucha gente que lo defiende a saco, yo personalmente en este caso, y ya lo dije con anterioridad, este acontecimiento en concreto me parecía muy importante, me parecía trascendente sobre todo porque veníamos de un E3 flojito y el propio Regi, para amenizar aquellas críticas, nos quiso regalar los oídos como diciendo que iban a haber todavía novedades importantes en lo que al final de 2018 se refiere y este Nintendo Direct, francamente, tenía colocado todo el foco, todo absolutamente ese foco de la importancia para el futuro de la compañía. Antes de nada, antes de empezar a analizar todas las novedades, antes de analizar la situación de Nintendo, dejar claro una cosa, hay mucha gente que siempre se instala en la catástrofe y en el apocalipsis, ¿vale? Es un momento duro, a nivel de evolución de la plataforma, está pasando unos momentos bajos, este 2018 ha sido un año flojico, flojico, sobre todo si lo contrastamos con lo que fue 2017, que creo que fue un año histórico para lo que la compañía de Kyoto se refiere. Pero de ahí, a que haya gente que se está planteando vender la consola, hombre, tengamos paciencia, estos son ciclos, a ver cómo evoluciona todo, para 2019 en adelante nos esperan títulos exclusivos y sobre todo quiero entrar en los exclusivos, porque en el apartado de las Tear Party, ahí sí, ahí sí que es ultra mega preocupante. Pero coño, si nos centramos en los exclusivos, que mucha gente también tiene esta plataforma como consola secundaria, consola complementaria, realmente que si nos viene un Metroid Prime, que si nos viene un Pokémon Tocho, que si nos viene... Cuando digo Pokémon Tocho no me refiero a Let's Go, sabéis que está en desarrollo un Pokémon importante de cara a 2019. Que si Bayonetta 3, que disculpadme, Bayonetta 3 para mí, sería un videojuego en el cual me compraría la consola solo por ese juego, ¿no? Al igual que hay mucha gente del mundo de PC que diría que se compraría solo la PS4 por Blackboard, pues es algo que me pasa a mí con Bayonetta 3, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que yo personalmente la Nintendo Switch la tengo desde día uno y no solo por Bayonetta 3, primero porque no sabía ni que llegaría, sino que por juegos como Zelda, Mario, Odyssey, me encantó también, me pareció francamente increíble y que Nintendo no deja de ser una compañía que cada cierto tiempo te va sacando joyitas en exclusiva, ¿no? Y eso creo que siempre, aunque tengo que reconocer que para mí, como plataforma principal de videojuegos creo que es la más floja, sin ningún género de dudas, esto yo creo que es algo que se puede decir sobre todo por el poco apoyo de las CIR, tengo que decir sin miedo de equivocarme que como plataforma complementaria es la mejor, si eso siempre lo llevo diciendo desde el día uno y encima partiendo de la base del valor añadido de podértela llevar, ¿vale? Esto quiero que quede claro, pero bueno, dicho esta pequeña introducción vamos a centrarnos con la información y luego ya haremos una reflexión de la situación. En Nintendo diré que empezó muy fuerte, francamente empezó muy fuerte para mí con esta noticia, parecía que iba a ir para bingo porque daba la sensación, coño Luis Mansion 3, una absoluta realidad, un pequeñísimo teaser, trailer, medio gameplay que nos enseñaron y yo pensé, joder, si empezamos con Luis Mansion 3 que ya nos dejaron claro que llegará en 2019, digo yo, coño, si empezamos con esto esto apunta bien, esto apunta bien, a ver con qué acabaremos pero bueno, francamente, por desgracia, la evolución no fue, no fue del todo como hubiéramos deseado como hubiéramos soñado, pero bueno, seguimos Otra de las novedades interesantes que para mí no es una sorpresa es New Super Mario Bros. U Deluxe anunciado para Nintendo Switch, ya sabéis, sería otro, vamos a decirlo, remaster o refrito de la consola Wii U Ya sabéis que yo estoy a favor de este tipo de videojuegos De hecho, estoy deseando que llegue el 3D World porque es uno de los que me falta por jugar y la estética y encima se respira como un Mario diferente, le tengo muchas ganas Personalmente a New Super Mario Bros. yo no le tengo ganas De hecho, estoy muy cansado Yo en la infancia sí que le metí mucha caña a los Marios, digamos a decir 2D o escro lateral Pero sí que he visto que la evolución de los Marios en 2D ha sido casualizarlo tanto de hacerlo tan sencillo, que a mí se me hace aburrido, ¿no? Yo quiero desafíos, y a mí no me dan desafíos plataformeros Mucha gente me dice, Jacken, no te dan desafíos plataformeros pero la dificultad reside en encontrar todos los coleccionables Y a ver, yo digo, sí Pero yo no quiero que la dificultad sea coleccionable Yo quiero que la dificultad sea plataformas Que es un puto videojuego de plataformas, me explico, ¿no? Entonces yo, este juego a mí me da mucho bajona En el caso de 3D World, que os he comentado anteriormente Sí que es cierto que también está súper casualizado Y también es un videojuego facilote Pero se me respira diferente y se me hace muy interesante, ¿vale? Pero vamos a continuar Otra cosa interesante también es que la 3DS sigue viva Sigue más viva que nunca Y hablando de que es el directo, un directo especial De cara a lo que Luigi's Mansion se refiere Ya nos han confirmado que Luigi's Mansion, que va a llegar a 3DS Que recordad que es el remake, remaster del primero Le van a añadir un cooperativo Algo que francamente me parece muy interesante Que se le siga añadiendo vida a la plataforma de 3DS Contra todo pronóstico, porque todo el mundo Y yo me incluyo, me equivocaba Pensando que el hecho de que Nintendo Switch sea híbrida Iba a destronar por completo ya Los propios desarrollos para 3DS Que ya se iban a centrar en Nintendo Switch Pero por lo visto, parece que no Y a mí me parece una excelente noticia Para todo aquel que tenga esta plataforma Continuamos con Kirby Epic Yarm Llegará a Nintendo 3DS también Es una novedad, es un nuevo Kirby Estéticamente se ha visto muy chulo Y luego también se ha confirmado Que Nintendo Switch recibirá un nuevo Animal Crossing En 2019, lo que os comentaba Esta puede ser una de las noticias fuertes Una noticia que se lleva rumoreando Desde muchísimo tiempo Pero que al final Se ha hecho realidad Esto es totalmente oficial Por supuesto, Canela Uno de los personajes importantes de esta saga Será un luchador más Dentro del importante Smash Bros. Ultimate Que nos viene a finales de año Luego han salido bastantes anuncios Por qué no decirlo De, bueno, Indies Tear Party Algunos más interesantes que otros Nos han enseñado un poquito más acerca de Yoshi Craft War Que francamente Ajusta el lanzamiento a primaria de 2019 Y el juego se ve también estéticamente precioso E interesante Nintendo Switch Online Ha presentado algunas principales características Algunas novedades Pero no son novedades Porque todo eso ya lo sabíamos Ya se había filtrado Ya no lo habían explicado con anterioridad Así que No le he visto mucho sentido Yo hubiese esperado Ya os lo dije también en vídeos anteriores Que hubieran explicado bien Por dónde iban a ir los tiros De los futuros videojuegos que iban a llegar De la primera NES Esta especie de Nintendo Retro Pass Que os comentaba De esto han explicado Cero o nada Y Lo que sí que me ha parecido interesante Cuanto menos interesante Porque es algo Bueno, que le va añadiendo Gachets importantes a la consola Son los mandos de NES Que van a ser compatibles con Nintendo Switch Que coño Partiendo de la base De que te va a llegar esta especie De tienda virtual De Nintendo Switch Dentro de Nintendo Switch Online Pues bueno El hecho de jugar a los juegos de la NES Con el mando de la NES Que encima te lo venden en un pack con dos Francamente Esa noticia a mí Me ha gustado A ver, el Nintendo Direct Me ha parecido entretenido Francamente entretenido Pero Me esperaba muchísimo más Porque fijaros Dónde está El problema de Nintendo Todos y todas Lo tenemos que tener clarísimo Ese problema Con las Tier Party Ya es infinito Es infinito Fijaros Lo llevo diciendo yo Muchísimos vídeos Hablando obviamente De manera global El mundo de los videojuegos De septiembre De 2018 A marzo De 2019 Va a recibir Infinidad de lanzamientos Notables Y super espectaculares A nivel de Tier Party Lanzamientos que van Desde un nuevo De My Cry Pasando por Metro Exodus Que si nos vamos Para Anthem El nuevo super proyecto De Electronic Arts Que si nos vamos a Sekiro El nuevo de los creadores De Dark Souls Que si nos vamos a este Resident Evil 2 Remake Que también tiene una pinta Espectacular Su Kingdom Hearts 3 Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Odyssey Infinitos lanzamientos Infinitos Pasando también Por Salgo de Tomb Raider Que ya ha salido Infinitos lanzamientos brutales Darksiders 3 Se avecina Que van a ser increíbles Pues Nintendo Switch Por desgracia Sé que duele Pero hay que ser sinceros En este canal Somos siempre sinceros Ninguno Ningún lanzamiento De este calibre De este tipo Va a llegar A Nintendo Switch Ninguno Ninguno Cero Y este es el problema Que tiene Nintendo Switch Después de ver este calendario Y después de ver Que llevamos un 2018 flojo Que para mi No lo va a salvar El Smash Bros Ultimate Y no lo va a salvar No lo va a salvar El Pokémon Let's Go Porque todos sabemos Que no es un Pokémon tocho Que no es el acontecimiento Este tan esperado Que todo el mundo Tiene entre ceja y ceja Aunque si que es cierto Que puede ser una buena estrategia Política para vender O no una estrategia de marketing Que esté a caballo Entre un Pokémon casual Y el Pokémon Go Ojo Puede vender mucho Ojo Puede vender muchísimo Pero obviamente No es el Pokémon Que todos deseamos Pues después de este 2018 Flojo Y el calendario Que se avecina Para la competencia Realmente este directo Era importantísimo Para dar un golpe de efecto Y por desgracia No ha sido así Eso sí Brindo y celebro La llegada de videojuegos Futuros exclusivos Importantes Como puede ser Luigi's Mansion 3 Que personalmente Me fascina Este juego Este proyecto Porque Así a bote pronto Para quien me pregunte ¿Por qué te fascina? Me parece un videojuego Totalmente diferente A lo que hay en el mercado Me parece totalmente diferente Y a mí es lo que me gusta De Nintendo Que muchas veces Nos dan variedad Y Luigi's Mansion Es un videojuego Que sobre todo Viene a cubrir Un sitio en el mercado En una industria Del videojuego saturada Por muchos videojuegos parecidos Pero bueno Dicho esto Insisto Decepcionante Nintendo Y es para mí Por la importancia del mismo Pero Antes de despedirme Paso a pediros vuestro opinión ¿Qué opináis acerca De todas las novedades De todos los acontecimientos? ¿Creéis realmente Que la cosa está complicada? ¿Que la cosa está dura? ¿Creéis que la consola La híbrida Remontará al vuelo? Como siempre Vuestro like Y vuestra opinión Importantísima En el canal Si os ha gustado Le dais Si os ha gustado Le dais Cualquier cosa Que queráis comentar Como siempre Sabéis que me encanta Y nada más Sigamos disfrutando juntos De los videojuegos Hasta la próxima El final de otro video Y hasta aquí llegamos Es que Ultimate Aquí es el amo Fíjate abajo Podrás comentar O pincha otro video Para disfrutar Si aún no lo estás Suscríbete Porque este canal Es la crem de la crem ¡Suscríbete!